Esta es la pizza más fácil del mundo, hecha en una licuadora, es rápida y práctica. En la licuadora agregaré dos huevos, media taza de aceite, la taza que estoy usando es de 200 mililitros, una taza de leche, una pizca de sal, y también voy a poner una cucharada de levadura en polvo. Licuamos todo muy bien. Y antes de que me olvide, dime de qué ciudad estás hablando, para que puedas saludarte. Ahora vamos a agregar dos tazas de harina de trigo, poco a poco, para no forzar tanto la licuadora. Chicos, esta pizza es muy fácil, estoy segura de que les encantará. Aquí tengo un molde, ya engrasado con mantequilla y espolvoreado con harina de trigo. Voy a verter mi masa, pueden usar un molde de forma rectangular, si no tienen uno redondo, tendrá el mismo sabor. Ahora la voy a hornear por 15 minutos, nuestra masa ya está horneada, es hora de armarla. Comenzaré con la salsa de tomate y la untaré muy bien. Ahora voy a agregar el queso mozarella. Chicos pueden armar la pizza como quieran, de acuerdo. Pondré pepperoni, tomate y cebolla. Y finalmente orégano, que no puede faltar. La llevaré de vuelta al horno, por 10 minutos, y nuestra pizza con licuadora, está lista. El honor aquí es increíble, hazla en casa, y dime en los comentarios si te gusto. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Si has llegado hasta aquí, deja a palabra, muy rico, para que sepa, que miro el video hasta el final. Nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal!